Música Rumbo a mi pueblo vuelvo a mi amor En los bolsillos una canción Como fortuna llevo mi voz La costa pobre puede esperar Al tonelero voy a pasear Porque la boca no existe más El puente de fierro cobijó Muchas pasiones, mucho amor Como vos, como yo, como los dos En el recuerdo puedo encontrar Que en calle Francia era mi lugar Pero aquel niño no existe más Pueblo querido, ¿a dónde estarán? Mis calles de tierra, el viejo arenal Pero comprendo, hay que progresar En los olivos oigo tu voz Que me reclama un poco de amor Para mí, para vos, para los dos La manga en mi plasto resiste al dolor Con cada creciente lloro con vos La cueva del tigre desapareció Se escuchó a Borelo en una canción El diablo Ramírez se apareció En una sonrisa un cuento inventó Hoy rollo vuela sobre la estación Alguna historia oculta dejó Para mí, para vos, para los dos Hoy la nostalgia me abrazó Mientras escribo cada oración Una lágrima se filtró en un renglón Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh